Vivir Por el momento Que conmigo estarás Vivir Es saborear lo dulce Del beso que me das Oír las cosas bellas Que me vas a contar Esperar por la noche Y poderte besar Vivir Es sentir La nostalgia De que te ausentarás Vivir Es sentir La alegría De que regresarás Que conmigo Estarás Vivir Es buscar Imposibles Para quererte Si hay algo Que no sepas Poderte lo enseñar Entregarte en vida Y por tu amor Y por tu amor llorar Que conmigo estarás Libre Es buscar Imposibles Para quererte Para quererte dar Para quererte dar Si hay algo Que no sepas Poderte lo enseñar Entregarte Entregarte mi vida Y por tu amor llorar Para mi Eso es vivir Poder